Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os voy a traer mis impresiones sobre esta paletita, sobre la W7. Os lo pregunté por Instagram, que si no me seguís por Instagram ya estáis tardando. Os pregunté si os apetecía que hiciera un vídeo, un maquillaje sencillito con esta paletita, que viésemos los swatches y que os comentase qué tal mi impresión con esta paletita, ¿vale? Qué tal pigmenta la sombra y demás. Así que si os apetece saber mi opinión sobre esta paletita, quedad a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Bueno chicas, vamos a comenzar con el maquillaje de ojos. Esta es la paletita, trae su pincelito y así es por dentro. El packaging es de catorcito, como veis. Por dentro tiene este espejito. Estas son las sombritas y este es el pincelito que trae. Este parece que intenta, que puede servir como para difuminar. Y este como más planito, para aplicar la sombra. Lo voy a utilizar a ver qué tal. Hay sombritas que son... Estas de aquí abajo, junto con la negra, y estas son mates. Y el resto son chisme y otras que parecen como pigmentos prensados. Voy a comenzar con estas sombritas, con la Feir y tal. Para hacerme lo que es la cuenquecita. Y apoyamos y comenzamos. Yo ya tengo aplicado lo que es el primer, ¿vale? En el ojito. No está mal el pincelito. Me está sorprendiendo. A ver qué tal. Como ya os comenté en redes sociales, que si no me seguís por Instagram, soy Pandora Mecho. Os dejo aquí mi red social. Aquí arriba está. Os pregunté si apetecía un maquillaje con la paletita Romance de W7. Y me dijisteis la mayoría que sí. Mirad, más o menos queda bien. El pincel no queda mal, ¿vale? Y pues nada, pues aquí estamos. La verdad es que es sedocita, la de esta es sedocita. Ay. Me gusta, me gusta. Yo de W7 no tengo nada más que una paleta muy antigua. Y luego pues no he picado con las nuevas paletas que han salido. Pero bueno. Esta dice que es un clon de la de Anastasia. Yo la de Anastasia no la tengo, así que no la puedo comparar. La siguiente sombrita que me voy a aplicar va a ser esta, la Romeo. Que la veis aquí. Con el mismo pincelito. Para dar un poquito más de intensidad en la cuenca, la parte externa del ojo. Pimienta bien. Me está sorprendiendo esta paleta que pigmenta muy bien. Sí. Y el pincel tampoco está mal. Si esa no está mal, ¿vale? Me sorprende. Es un pincel sintético, obviamente. Voy a estirar un poquito esta zona. Y difumino. Queda bonita, me gusta. Un poquito más. Con la parte planita del pincelito. Que viene un poquito así deformada, pero bueno. Voy a aplicarme en esta parte del ojito, en el parpado fijo. Voy a aplicarme esta sombrita, la Valentín. Que es así como doradita. Porque voy a llevar un ropita así de este colorcito, así como un amarillito mono. Que me compré la Rebequita en un hall de primar que os lo enseñé. Así que voy a ponerme este tono en el parpado. Ve aquí, en la parte que no tengo sombrita, pues me lo voy aplicando al toquecito, ¿vale? Voy a ir a un evento de influencer. Y... Tampoco quiero ir maquillada como en la puerta. Aunque es por la tarde, noche. Pero quiero ir lo más... Lo arregladita, pero no muy exagera. En el otro ojo le voy a aplicar esto, de Urban Decay, para ver si la sombra se intensifica un poquito más. A ver qué tal, si noto diferencia. Sí, un poquito más. La verdad que... Que W7... Parece que en esta paletita ha puesto toda la carne en el asador. Está bastante bien. Me gusta, por 5 euros está bastante bien esta paletita. Voy a dar un poquito más de profundidad con este marroncito. ¿Qué sé? Afer. Voy a intensificar un poquito esta zona para darle un poquito más de oscuridad. Y vuelvo a difuminar un poquito, ¿vale? Para integrar la sombra. Ahora voy a dar un poquito de luminosidad aquí. Voy a utilizar esta sombrita. Y con un pincelito limpio y esta misma sombra voy a intentar difuminar e integrarlo para que no se vea el corte, ¿vale? Voy a coger esta sombrita, la misma que he utilizado para la parte externa del ojo. Y la voy a aplicar aquí, ¿vale? Debajo, haciendo con un pequeño delineado. En color marroncito. Cojo otra vez la sombra Romeo. Y con ella voy a intentar difuminar un poquito esta línea para que no se quede tan intensa. Y la primera que hemos aplicado, la Fertile, esta. También volvemos a aplicarla aquí debajo. Están manchando un poquito lo que es esta zona, ¿vale? Tendré que corregirlo. Pero bueno. Con esta sombrita, la más oscurita que viene en la paleta. Voy a delinearme un poquito por encima de las pestañitas. Pero en plan muy sutil, ¿vale? También lo podría haber hecho con el marroncito, pero bueno. En negro. Y a la vez voy como difuminando. Quiero que se quede natural. Una cosita así. Al final, chicas, me he hecho la línea Ledger Line. Me lo he hecho con este... Este Ledger Line formato de rotulador. ¿Vale? Porque me lo veía un poquito pobre. Así está un poquito más intensificada lo que es la mirada. Voy a aplicarme la máscara de pestañas. Algarme un poquito las cejas. Y ahora seguimos. Bueno, chicas, este es el resultado del maquillaje. Pienso que se ha quedado muy bonita la sombra. Son bastante buenecitas para el precio que tienen. Antes de que me lo preguntéis. El labial que llevo es esto de la gama de L'Oreal, lo de los Chocolat. Este concretamente es el 864. De los Chocolat, ¿vale? De estos nuevos que han salido. Y bueno, vamos a hablar de la paletita. Las conclusiones finales. ¿Qué me ha parecido la paletita? Pues bueno, está. La verdad que me ha sorprendido muchísimo. Yo no suelo comprar muchas paletas de W7. Pero la verdad que me ha sorprendido gratamente. Las sombritas se han difundido muy bien entre ellas. No se han mezclado colores. Al final el dorado este la he aplicado, como habéis visto, con el pincel. Luego con el pincel también le he puesto un primer. Y al final también pues me la he retocado un poquito con el dedo. Esta sombrita de así amarillita es como una especie de pigmento. Una cosita así. Y la verdad que bastante bien. Se han integrado estupendamente las sombras. No se han puesto emborronadas. Que eso suele pasar con las sombras que son así más económicas. Me ha gustado muchísimo. Y creo que merece la pena invertir en ellas los 5 euros. Porque son sombritas muy bien, muy bien, muy bien. Apenas cae sombrita residuo en lo que es el pómulo. Y nada más. Hasta aquí el vídeo con esta paletita de W7. La romance que me pedisteis por Instagram. Que queríais que hiciera un mini tutorial con ella. Que habláis un poquito cuál era mi impresión y demás. Así que si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiréis haciendo este tipo de vídeos. Compartid el vídeo por las redes sociales. Seguidme por las redes sociales. Suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se te olvide. Y que no se te olvide ser felices. ¡Nos vemos! ¡Chao! Chau! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.